La Plaza Bolívar de Mérida fue el espacio donde se concentraron distintos colectivos, organizaciones sociales, instituciones y autoridades regionales para homenajear los 60 años del natalicio de nuestro comandante Chávez. Actividad coronada con la develación de una escultura a la entrada de la gobernación del Estado. ¡Viva la gobernación! Bueno, qué decirle, el comandante Chávez, a quien no inspire, es porque está muerto, ¿no? La verdad, en estos nuevos tiempos y de aquí en adelante se hablará de Hugo Rafael Chávez Frías como el nuevo libertador, no solamente nuestro, de toda Latinoamérica. Entonces, bueno, la inspiración está de más decirla. La inspiración, cuando el barro lo toma uno, simplemente es una poesía para decirle Latinoamérica libre y eso se debe al comandante Chávez. Así que, no puedo decir más nada, la inspiración está ahí, la obra está ahí, está señalando a Bolívar, está con la mano en el pecho. Fue creada para eso, fue creada para que señalara los pasos del libertador y aquí lo seguimos nosotros también. Revolución Bolivariana y Revolución Chavista que nace ahora. Qué mejor reconocimiento, estando aquí presente, manteniendo vivo su espíritu guerrero, su espíritu latinoamericano, su espíritu venezolano. Orgullo de estar Bolívariana donde esté, que su hijo, Hugo Chávez Frías, está siguiendo sus pasos. Y como lo dice el comandante, Venezuela, Chávez somos todos. Chávez el obrero, Chávez el médico, Chávez el que cocina, Chávez el albañil, Chávez somos todos. Por eso yo les digo que nosotros todos debemos ser como Chávez, porque Chávez fue el ardor, Chávez fue y ha sido y seguirá siendo el fuego sagrado y el amor infinito hacia nuestro pueblo, ese es Chávez y seguirá siendo Chávez y estará siempre en nuestros corazones. ¡Que viva Chávez, que viva la revolución, que viva el pueblo, que viva el socialismo, independencia y patria socialista! ¡Viviremos con Chávez!